¡Muy buenas noches! Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy tendremos en este espacio a uno de los mejores grupos de la ciudad. Un grupo innovador que está dando de qué hablar. Así que prepárense, porque en este escenario tendremos en 5 minutos al espectacular grupo Café Inmanú. ¡Muy buenas noches! 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 ¡Muy buenas noches!